nos está esperando el Intendente Profesor Mario Rivero. Muy buenas tardes, Castro Espinosa, los saludos de Estudios Radio Alas, Cadena Vida y Canal por Streaming. Bueno, muy buenas tardes, estimado Castro Espinosa, un gusto de ponerme en contacto con ustedes y con la audiencia, ¿no?, con la vasta audiencia que tienen los medios de ustedes. Hay un capital de San Juan. Le quería preguntar primero aspectos que tiene ya... Ha habido una cultura importante por parte nuestra también con respecto al incendio que ya fue extinguido satisfactoriamente. Bueno, pero sí que en realidad es para la provincia que tiene que ver con el acueducto que debe construir, o sea, comprometido el gobernador Riego, ¿no? Sí, es así. Y hay un grupo de vecinos que hicieron una manifestación y el día jueves pasado se acercaron también por el municipio y luego el día viernes se acercaron a la planta potabilizadora de agua potable que tiene COSE, Obras Sanitarias Sociales del Estado. Y desde allí, desde aquel día, permanecen allí con una guardia mínima, siempre con el objetivo de hacer el reclamo por la necesidad de agua en los domicilios, la necesidad de agua potable. Pero de inmediato se acercaron las autoridades de la provincia, representada por el señor presidente, el ingeniero José Luis Beltrán, presidente de OSE, con un grupo de su equipo de gestión, conjuntamente en ese momento también nos acercamos nosotros y pudimos charlar con los vecinos que estaban allí agrupados y se habían autoconvocado. Y bueno, pudieron escuchar el compromiso que les manifestaba y les transmitía el señor ingeniero José Luis Beltrán, presidente de OSE, a todos los vecinos que estaban allí autoconvocados, que era el mensaje que les transmitía de parte del señor gobernador, que era que de inmediato se ponían a hacer la obra del acueducto, en primer lugar de la Cieneguita hasta la Villa San Agustín, y en otra etapa desde Usno hasta la Villa San Agustín. En este momento quiero comentarle que se está empezando a sanjear, llevan más de mil metros sanjeados, otra máquina está haciendo el desmonte y ya hay gente personal de OSE, personal técnico y empleados de servicios que están poniendo los caños y van a comenzar con el ensamblado de los caños mediante una tecnología que tienen justamente aprobado por ellos, que es la fusión, la termofusión de los caños, y bueno, para agilizar los tiempos y concretar la obra en los tiempos más cortos posibles. El ingeniero le manifestó que en 15 días esta obra tenía que estar terminada, yo estoy aquí cercano a él, estamos en conjunto como municipio ofreciéndole todo lo que esté a nuestro alcance, en recursos humanos o también maquinaria, o cualquier otra necesidad que tengan, que nosotros como municipio le podamos colaborar a OSE, porque esto como yo lo manifiesto y además como lo creo que corresponde que sea así, que es una necesidad de toda la comunidad, pero también es el compromiso de quienes tenemos la responsabilidad de trabajar por los vecinos, el gobierno de la provincia lo hace de esa manera, que es lo correcto y lo que me parece excelente, y nosotros también como gobierno departamental tenemos que colaborar en lo que nos necesite y en lo que podamos nosotros tener a nuestro alcance. Así que estamos acá, justamente, usted me llamó y estábamos justamente conversando, también está Vialidad de la provincia, también presente Vialidad de la provincia, con la delegación que tiene acá en el departamento, también está a disposición de maquinaria personal y demás. Este, ya se ha trabajado... Sí, por lo que usted me cuenta, está todo el mundo trabajando, creo que se van a cumplir con los plazos, y el compromiso siempre del gobierno ha sido esto, usted lo manifestó desde el primer día, creo que lo importante es la superación del problema, que, bueno, usted, todo el mundo sabe lo que es estar sin agua, ¿no? Sí, sí, no, 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 yo entiendo el malestar de los vecinos, perfecto, yo lo entiendo y además acompaño a eso. Ah, bueno, también hay esta profesión, pero bueno, siempre que se haga en los términos correctos, en los términos donde perdure la educación, el respeto entre nosotros, estamos los vecinos con autoridades a cargo de cada una de las áreas que corresponde a este servicio, por el caso de OCE, por el caso de la gestión de gobierno, tanto provincial como municipal, la idea es de que hoy tenemos que trabajar en conjunto para darle solución a esta técnica, de este servicio hídrico, que es el agua potable para el consumo humano, que nos tocó a nosotros en esta gestión, en apenas nueve meses o diez meses de gestión, tener que afrontarla, y bueno, yo debo reconocer y felicitar la decisión del señor gobernador, doctor Marcelo Riego, quien dio su palabra, me lo manifestó a mí cuando yo le empecé, que esta necesidad la íbamos a tener en agosto, y creo que está cumpliendo, no, no creo, está cumpliendo con la palabra, y es digno de reconocerlo, y para eso también uno tiene que estar bien, ponerse a la par para lo que le podamos ser útil. Bueno, una alegría tremenda, actividad deportiva este fin de semana en el Valle, la turística está siempre... Sí, sí, la turística, bueno, porque lo hace cualquier ciudadano que diariamente viene a Valle Fértil para conocer Ichigualasto, o viene a la provincia de San Juan y se dirige a conocer Ichigualasto, o sea que la actividad turística continúa. Nosotros en ningún momento, tanto OSE como municipio, no hemos dejado de aportar los camiones cisternas para mantener... La planta potabilizadora con agua, se trabaja las 24 horas en una forma ordenada que hemos logrado coordinar con el encargado y el delegado de OSE acá en Valle Fértil, lo estamos haciendo de esa manera, así que el servicio de agua potable lo seguimos reforzando como es necesario, lo seguimos reforzando hasta que las obras se culminen. Claro, claro, claro. Ahora las actividades deportivas las hemos suspendido desde el municipio, hemos suspendido unos eventos que teníamos, culturales y deportivos, los hemos suspendido porque hay que ser empáticos con la situación de todos los vecinos del departamento. Y darle prioridad a las cosas que... Sí, sí, sí. Sí, sí, es así. Mario, le agradezco un montón, le mando un abrazo y por supuesto, siempre atento a las actividades que ustedes llevan a cabo, en este caso, la que tiene que ver con la crisis hídrica que afecta a su departamento. Gracias, Mario. Bueno, he estimado un parque por la posibilidad de que para poder comunicarnos el espacio, para poder comunicarnos y comunicar a la audiencia, a la vasta audiencia de su radio y también poder expresar lo que se va haciendo en Valleferte. Decirle también que para el día miércoles, mañana, mañana tenemos la próxima reunión con el Comité de Emergencia Hídrica que hemos conformado porque le vamos a dar a conocer desde el municipio que también seguimos avanzando en la obra que queremos hacer del acueducto que lleva desde el pozo de la perforación de un productor que hemos firmado un convenio hasta el Canal Belgrano para empezar a darle agua al área productiva, agrícola productiva de Valde de las Chincas, que sería la parte esta vez para la producción agrícola. Se están cumpliendo los plazos que contemplan la administración, ya hemos comprado todos los materiales y ahora se vienen los plazos de la empresa que va a ejecutar la obra. Muy bien. Excelente, Mario. Excelente. Le mando un abrazo, Intendente. Un abrazo para usted y todo su equipo a la distancia y decirle que siempre a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba el Intendente de Bayer Perti con nosotros acá en resumen de noticias dándonos actualizado su punto de vista y las actividades propias que tienen que ver con la emergencia hídrica. Brevísima pausa y ya venimos con más.